Hola chavalada, venimos con la sexta misión de Car Mechanics Simulator 2014, otra misión fácil, reparar el botón de arranque, esto me lo sé porque en una misión anterior vi dónde estaba, así es que va a ser fácil, va a ser fácil, vamos al ordenador, vamos a comprar un botoncito de arranque, dónde estás, aquí, 200 pavos, pues muy bien, ya de paso, vamos a darle, bueno, vendemos, te vendemos y te vendemos, ok, bueno, vamos a abrir el capó, y el botón de arranque lo tenemos, tío, tienes el coche oxidado, o sea, roñoso, putrefacto, solo quieres cambiar el botón de arranque, de verdad, en fin, esto es el botón de arranque, bien, montamos, 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 y cerramos, y en teoría, todo apunta a que efectivamente ya está terminado, 100 dólares más para la causa, y una misión menos de las 70 y tantas que tiene el juego, bueno, pues esperemos que la próxima tenga un poco más de chicha, venga chavales, un saludo. Hola nenes, cambiamos de tercio, y hoy os traemos un mini análisis de un smartphone, os presentamos el BQ Aquaris E5 HD de 16 gigas.